Tengo mil preguntas y ni una disculpa. ¿Este es la banda del piano? Sí, este es Luke Ra con Locura. A ver. Este no es Tamañini. No, es Luke Ra. Y este tema se llama Mil Preguntas. Es el tema del momento con Qué Locura. Ah, hermoso, chicos. Ya son las 8 de la mañana, chicos. Mirá, mirá, mirá. Frío cuando lo veo a Luke Ra. Me da frío. Vamos, te va a levantar el ánimo, Luke Ra. Y ahora arranca. Qué locura. Qué locura. Canta, qué locura. 8 de la mañana, señores. 8 de la mañana, miércoles, hoy. Así. Pero, ¿cómo es esto? Qué locura es un grupo, ¿no es cierto? Claro, es un grupo de cuarteto. Y Luke Ra es un trapero. Ah, o sea, el trapero sería el rubio. Exactamente. Y qué locura sería... El que canta y qué locura es el que está cantando ahora. Pero, escuchá, pero qué locura son varios. Claro. ¿Y por qué sale uno solo? Bueno, bueno, porque el tema este es... Vamos. ¿Listo? ¿Listo? Hoy es miércoles, ¿no? Una disculpa. Vamos. Dale. Dale, gordo. Vamos, gordito. Dale, gordo, levantate. Dale, que nos queda nada. Nos queda nada, ¿eh? Porque los gastos en la mesa de noche, si no, ni siquiera dormí en la cama. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, arranca. Solta. Directo. Directo a la información, directo a tu corazón. Hasta las nueve y media de la mañana. ¿Y esto es? ¿Esto es? La Banda 21. No. Con... La Conga, con... Ah, la Conga, con... La Nena de Argentina. No, Nicki Nicole. Son todas iguales, chicos. Pero no lo conocés, bro. Son todas iguales. Cuando ponen los retro, eso lo saca el toque. Bueno, por... Model Talking, Art Supply. Bueno, por eso, yo vengo de esa época, entonces... ¿Cómo puede ser? Yo vengo de esa época. Leo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, chicos. Un abrazo calentito para ustedes. ¿Todo bien? Hace frío, ¿eh? Sí, hace frío. Buen miércoles. ¿Vos sos de... ¿Sos contemporáneo o más del retro? No, no, a mí me gustan los clásicos, soy retro, pero algunas cosas me ayorno. Tiene un hijo de 13 años. Claro, exactamente. ¿Vos sos... Vos tenés una hija de 18 años y lógicamente... Todo el día, está... Está todo el día. Y no me guste, tenés una hija de puta. Y es hija de puta. Y es hija de puta. Me gusta el tatuaje que haces tú. Elegante. Es toda una hija de tú. Y es que... Es todo el tiempo, hija. Pero es que yo le escucho... Yo veo tic-tac. Está quechando, tic-tac, tic-tac. Me gusta tu tatuaje que haces tú. La bombacha que me coló no se picó. Es verdad. ¿Se siente? ¿O no? Se siente todo un cambio. Es así, ¿no? Es decir, repite, repite. Yo no lo entiendo, pero bueno. Bueno, ella, Nikki Nicole, era la novia de Peso Pluma. Ah, que la engañó, ¿no? Él la engañó. Él la engañó. Claro. Y este chango es Tamanini. Este chango, ¿eh? Que canta en la conga. Claro. Sí, Pablo Tamanini que salió de Operación Triunfo. Operación Triunfo, sí señor. ¿Recuerdan? Claro, sí, sí, sí. La conga también cantaron, por ejemplo, con... Junto con José García, ¿no es cierto? José García fue... Exactamente. José García ganador. Ganador. El segundo fue... Tamanini. Feche. No, Feche. Ah, claro. Tamanini y después Feche. Pablo Tamanini. Después estuvo Gaby Morales también. Claro, ese fue el otro. En otro, ¿no? Es hermoso, mira. Claro. Y en esa época en España, que también se hacía Operación Triunfo España, salía... Salió David Bisbal. Vamos. ¡Vamos! ¡Vulería, Vulería! Exactamente. Señor. Claro, divino, divino. Bueno, y ellos llegaron a cantar con los nocheros también. A conga hicieron los nocheros, hicieron varios temas. Espectacular. Muy lindos, muy lindos. Y ese que decía conga, 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 que llegara mi donga. ¿Quién no le gustaría cantar con los nocheros? Claro. A todos. A personas. Y esto, mira. Este es la conga también. Bueno, a mí me gusta la conga, me gusta. La conga, qué locura. Son como los grupos de moda, los grupos de cuarteto de moda. De ahora. Claro. Lo usan muchos traperos con algunas intervenciones. Me gusta. Y eso es lo que suena actualmente. Bueno, buen día. ¿Cómo les va arriba a todo el mundo? Jornal de miércoles hoy. Exactamente. Miércoles, fecha. 17. 17. Hoy me fijaba. 17 ya, ¿no? Hoy es 17. Bueno, ¿cuánto falta para Navidad? Eso quiero saber, Guillermo. A ver si compro el lechón y lo congelo ya. Señora, 8 de la mañana, 4 minutos. A esta hora tenemos un frío tremendo afuera, en un ratito las noticias. Pero, ¿cuánto falta para Navidad? Para Navidad. 161 días para Navidad. Un montón. Chico, nada. 161 días para Navidad. Para la primavera, por favor, Guillermo. Bueno, y escúchame, y la gran pregunta es, si faltan 100, no, 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 la gran pregunta. Si faltan 160, y a todos, y a los chicos, que están ahí, regla de tres simples. Chicos. ¿Le dieron tarea? Viste que hay algún colega, algún colega que te da la tarea. No, no, no se hace la tarea, digamos, en vacaciones. Bueno, 161 días para Navidad, ¿sí? ¿Cuánto tenés? 161 días para Navidad. Sí. ¿Cuánto falta para Año Nuevo? 163. Tienes que sumarle 7. 170. Fácil. 161. Más 7. Ah, 161, ¿verdad? 168. Claro que sí. Bueno. 168 para el termino. Y si querés trasladar, digamos, la sorpresa, todo esto, ¿cuándo se entronizan las imágenes del Señor de Virgen Milagro? Este sábado. Este sábado. ¿Cuánto queda? Dos días. Y bueno, ¿cuántos quedan para la entronización? Dos días. No, tres. ¿Cuántos días? Por eso, o sea, jueves, viernes y sábado. Para el Día de los Enamorados, del próximo año, ¿cuántos días? No, ese, no, poné primavera. Bueno, a ver, ¿cuándo es? ¿Para primavera? Sí, 4 de agosto, dale. Vaya juntando guita para el Día de los Enamorados, Chango, porque nos va a salir caro el año que viene. ¿Cuándo es primavera? 21 de septiembre, Guillermo. Bueno, atención, ¿eh? Atención con esto. ¿Quieren arriesgar ustedes? Sí. Diga usted, Leo. Para mí quedan 40 días. ¿40 días? ¿Para usted? 50 días. 50 días. ¿Por aproximación? Por aproximación, quedan, faltan 66 días para la primavera y el Señor ganó el premio número uno. Muchas gracias, chicos. ¿Qué ganaste? En un ratito le decía. En un ratito le decía. Buen día a todo el mundo, jornada de miércoles, hoy mitad de la semana. Recuerden, quedan 2, 3 días, ¿eh? Terminan las vacaciones, chicos. Ya está. Terminan las vacaciones, papás. Así que se termina todo, así que disfrutarlo. Levantarse temprano y aprovechar el día, ¿eh? Un fin de semana muy particular este porque es el Día del Amigo. Claro. ¿Cuánto falta para el Día del Amigo? Por aproximación. Ahí está. Y faltan 4 días. 3. 3. Igual que la intronización. ¿Cuándo es el sábado? Sábado 20. Vamos a ver la ciudad. Mejor, mejor. Me parece que Vitín se llevó mal de martes. Hola, linda, ¿cómo les va? Buen día a todo el mundo. Arriba, ponerle pilas a la mañana. Arranca la jornada, ¿eh? A ver. Fría, fría, fría. Sí, hace frío, ¿eh? Linda, 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 linda. Vengo, pero vengo. Sí. Dos décimas sobre cero la temperatura real a esta hora en Salta Capital, pero hay Thermic Sensation. Sensación térmica de un grado seis décimas bajo cero. ¡Upa! Chicas y chicos, humedad del 83%. Mirá la tarde de hoy, hermano. Y hay sensación térmica porque hay viento sudoeste a más de cinco kilómetros por hora. Claro. Santi nos explicó. Claro, exacto. Cuando hay viento de más de cinco kilómetros, hay sensación térmica. Eso en las temperaturas frías. Mirá, no retuve eso yo. Ni el nombre de Santi retuviste. Bueno, mañana jueves, ocho grados de mínima, 22 de máxima. Bueno, ocho es hermoso. 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 Y veintidós. No, una gloria. No, divino. Viste que la gente aprovecha el solcito para salir. Sí, aprovechen, ¿eh? Hacer gimnasia. Hoy tenemos gimnasia acá. ¿En serio? Se viene la profe. ¿Consejos? ¿Cómo no me dijeron, chicos? No, no, no va a dar consejos. Para después en el solcito nosotros hacerlo. Perfecto. El viernes, ocho de mínima, 21 de máxima. ¿Quieren saber el fin de ya? Me encanta, me encantaría. O sea, se viene medio fresquete, ¿eh? El sábado, siete grados de mínima, 14 de máxima, que es el Día del Amigo. Sábado, 20 de julio, siete de mínima. ¿Tienen planes para el Día del Amigo? Todavía no. Vamos a jugar al Amigo Invisible. Y 14 de máxima. ¿Acá? ¿En el canal? Sí, claro. Bueno, dale. ¿Se pone un tope? Se pone un tope, porque si no, mira la cara de Betín. Sí. Yo lo que sé, mirá. Aparecen los vivos de siempre. 25 años jugó acá el Día del Amigo. No, pero si pones un tope, sí. Si pones un tope, sí. ¿Eh? Si pones un tope, sí. ¿Sabes que es un tope? Sí, bueno. Y el que no se regala. Vamos a regalarlo hasta 5.000 pesos. ¿Pero cómo va a saber si es invisible? Pero el que no regala, tarjeta roja. ¿Pero cómo va a saber? Tiene que presentar el ticket. Claro. Bueno, chicos. Y el domingo, 7 de mínima y 18 grados de máxima, con cielo algo nublado. Hermoso, me encanta. Señores, arriba a todo el mundo. Buen día. 8 o 9 de la mañana. Así nos vamos haciendo un recorrido por la ciudad y por la provincia. Ahora, buen día. Campamento Vespucio. Hola, Vespucio. Ahí está Vespucio, la tierra del chino Aparicio. El chino Aparicio. 6 grados de mínima a esta hora en Vespucio, 77% de la humedad. El chino también es medio neblina, ¿eh? Arráncame. No, se le van a tempar la pared. Ah, tenés razón. Con Valer Radio, sí. Con Mario Ernesto. Con Mario Ernesto. Sí, señor. Bueno, y 22 de máxima para hoy en Campamento Vespucio. Mañana jueves, 11 de mínima, 27 grados de máxima. Nos vamos a Vespucio todos. Qué lindo que va a estar. El viernes, 13 de mínima, 26 de máxima. Hace mucho que no voy a Vespucio. Hace mucho. Lindo lugar, Vespucio. Muy lindo lugar. Vamos a visitar. 9, 8 de la mañana, 10 minutos. Arrío a todo el mundo. Gaona. Buen día, Gaona. Hola, Gaona. Despierta, Gaona. Hola, Gaona. Tres grados a esta hora con cielo despejado, 89% de la humedad. Para hoy se espera una máxima de 20 grados. 20 grados. Mañana jueves, 8 de mínima, 22 de máxima despejado. El viernes. El viernes. Parcialmente nublado, 11 de la mínima, 21 de máxima. Muy bien, chicos. Y ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde? Decime, ¿dónde creí? Yo quiero seguir viajando. Decime, ¿dónde creí? Valle Calchaquíes. ¿Vamos a ir por ahí? Antes de llegar a fallarte. Me encantaría. Pasando el carril, la viña. Sí, claro. Ese camino es hermoso. Talapampa. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Hola, Talapampa. Buen día para vos. Mirá, 0 grados de temperatura, cielo despejado, humedad 79%. Para hoy, máxima de 20 grados. Mañana jueves, 10 de mínima, 30 grados de máxima, Talapampa. Talapampa, parada obligada. Sí. Obligada. ¿Me acompáñate? Claro, vos tenés que parar así, así. En Talapampa. Antes, el indio paraba ahí, ¿te acordás? Claro, el indio había una... Ah, el colectivo. Estaba en la ruta, había una subida. Ah, sí. Ahí está, Talapampa. Ahí. Ahí había un desayunadero. Claro, exactamente. Con alfajores, cositas dulces. Es verdad. Con qué edad. O sea, parada obligada. Y los baños impecables, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí tenés que parar o parar. No hay otra, ¿eh? Bueno, abrazo a Talapampa. 8, 11 de la mañana, así está la ciudad. Buen día a todo el mundo. 3, 8, 7, 5, 2, 5, 5, 8, 14 para mandarnos. ¿Qué? Tu mensaje. Estamos en WhatsApp. Cosmos y universo para... Señores, se ha conocido desde muy temprano en la mañana. Se conocía en todos los medios. Una noticia que tiene que ver con una muerte. Andy, ¿dónde estás? Buen día. ¿Cómo les va, chicos? Buen día, buena mañana y miércoles. Así es, Vitín, como lo titulás, como estás adelantando. Estamos hablando del fallecimiento de una persona mayor de edad. Acá en la zona donde estamos ubicados en este momento, estamos en Mitre, esquina Alsina. En una de las esquinas o en una de las intersecciones de la escuela normal, a metros nada más de una de sus entradas principales. Y es acá, en este lugar, ustedes van a empezar a ver a continuación, está trabajando personal del CIF. Obviamente, por cuestiones operativas, el tránsito ha sido cortado totalmente. Y es que, lo que estábamos diciendo recién, una persona mayor de edad, conocida como el don Ramón Salteño, seguramente la gente ahora va a empezar a hacer un poco de memoria. Lo ha cruzado en alguna oportunidad en la vía pública. Lo ha cruzado, tal vez, alguien mayor de edad en algunos boliches, porque se sabía que también andaba en el ámbito nocturno, haciendo algunas presentaciones. Era un personaje que ya estaba instalado hace algún tiempo acá en la ciudad de Salta. Estaba presente en algunas intervenciones de artistas callejeros. Y se trataría de él. Su nombre, Leo Álvarez, se lo conoce como Leo Álvarez, también era su nombre. Hace algunos años desempeñaba un personaje que se llamaba el Payaso Papelito. Y esta mañana, a las 5, en este lugar donde estamos nosotros, fue encontrado sin vida. Lo que ha trascendido a esta hora oficialmente, la información lo que dice es que habría protagonizado una pelea con algunos jóvenes acá en la zona. Uno de ellos lo habría herido de arma blanca hasta que le provocó la muerte. Tenía, según algunos datos oficiales también que nos comunicaron, varias heridas en la zona del tórax. A esa hora, a las 5, pasa un transeúnte por acá. Rápidamente se comunica al sistema de emergencia 911, alertando sobre la situación. Porque según lo que comenta este testigo, este hombre estaba acá en la vía pública, tirado, pidiendo auxilio a los gritos. Rápidamente, el 911 desde el sistema de vigilancia, porque hay un domo acá que lo vamos a mostrar a continuación. Chequea en su cámara de seguridad. Andí. Lo precisa a este hombre, tiraron la piea pública y viene a intervenir. Sí, Vitín. Recién mencionabas de, bueno, aparentemente un enfrentamiento, una greja con otros jóvenes. Estos otros jóvenes que vos recién hacías mención, ¿también están en situación de calle o son otro tipo de jóvenes? Eso no ha trascendido, Vitín. Estamos trabajando para ver qué acercamiento tenemos con esa información. Lo que sí podemos decir es que uno de esos jóvenes habría sido el causante del hecho. En este momento habría sido el victimario de este artista callejero que perdió la vida. Habría sido la persona que le da las estocadas en la zona del tórax y termina provocándole la muerte. Está en el Hospital San Bernardo recibiendo atención médica con la custodia policial correspondiente. Y lo que trasciende es que él habría sido, presuntamente, es el homicida de Leo Álvarez. Es lo que se tiene de información hasta esta hora. Volviendo a lo que te decía hace rato con el relato. Viene el 911, rápidamente llama a la ambulancia, llama al SAMEC y cuando llega la ambulancia acá al lugar empieza a prestarle atenciones médicas y lamentablemente ya se encontraba sin vida. Este personaje tan querido como decía acá en Salta, conocido como el Don Ramón Salteño, cuando llegan los médicos acá raudamente ya no pueden hacer nada porque desafortunadamente se encontraba sin vida. Ahora, siguiendo lo que vos decías, testigos, personas que transitaban por acá día a día, también comentaban que estaba en situación de calle. Este personaje salteño que vivía acá por la zona, que en varias oportunidades se lo ha visto dormir por esta cuadra, acá en la zona de la normal, al frente. Tengamos en cuenta que en época escolar hay mucho tránsito por acá, entonces decían que dormía en la cuadra al frente o acá en diagonal también, pero siempre se lo veía tapado con algunos cartones o con alguna manta acá en la zona. Estaba en situación de calle, pero no podemos precisar si los jóvenes con quien tuvo el enfrentamiento también estaban en situación de calle. Eso todavía no se sabe, está en plena etapa de investigación, como decía recién, está trabajando acá el CIF, está trabajando la policía también y seguramente tendremos un poco más de certeza mientras vaya transcurriendo la mañana y tengamos acceso a mayor información. Pero todavía es muy prematuro con algunos datos que están siendo acercados de manera oficial por parte de la policía y que nosotros obviamente lo estamos comunicando. Recién mencionabas de un domo, el domo que recién Paco lo mostraba. Sí, acá. Ahí lo vamos a mostrar acá arriba porque sería determinante también las cámaras para ver bien qué fue lo que sucedió, porque justo está en la esquina donde los policías observan, lo divisan luego de la denuncia que realiza este transeúnte, luego del aviso que da el 911, lo divisan y es ahí cuando intervienen rápidamente, pero todo fue gracias a este domo de seguridad que obviamente no toma solamente la esquina donde estamos ubicados, sino que toma toda la periferia. Así que será fundamental el trabajo que hagan sobre esta cámara de seguridad para determinar quién habría sido el causante, quiénes estaban en esta gresca, también que hacíamos mención hace un rato, entonces será materia de investigación que estaremos conociendo conforme vaya pasando la mañana. Ya levantaron el cuerpo, obviamente estaba atendido acá, vamos a mostrar, justo acá en la zona de esta esquina es donde estaba atendido Leo Álvarez, claro, casi llegando a la esquina de Mitre, acá donde está el árbol, es donde está el policía con la cinta de prohibido pasar, en esa zona. Un poco más adelante está la gente del CIF realizando pericias de todas maneras para tratar de relevar o tener alguna información más, pero justo en este punto habría sido sobre calle Alsina antes de llegar a esquina Mitre a las 5 de la mañana. Lo que decía respecto al tránsito también para tener en cuenta y actualizamos esa información, que está cortado totalmente el acceso al CIF en esta esquina, en la otra cuadra que vendría a ser Subiría también, el tránsito está cortado totalmente para doblar a Alsina, que esto se entienda, los que circulan de manera de norte a sur bajando por Mitre pueden hacerlo, de sur a norte subiendo por Subiría también pueden hacerlo, no así doblar hacia calle Alsina, como así también está interrumpido en la zona de calle Valcarce. Corte total. Estimamos que esto será hasta media mañana, que será el horario en el que culminen las tareas investigativas que están realizando los diferentes cuerpos de la policía a esta hora. Pero un importante operativo que hay acá en Alsina, esquina Mitre. Reiteramos, a las 5 de la mañana sucedió esto. Exactamente. A esa hora, algunos detalles en relación a esto con información oficial. El fiscal 4.45 ingresó el llamado al sistema de emergencia 9-11 y ya estuvo trabajando en el lugar el fiscal de graves atentados contra la persona, estamos hablando de Leandro Flores. Ya estuvieron haciendo un relevamiento en el lugar. Y obviamente la zona es muy conocida porque tenés ahí el corredor Valcarce y además a esta hora de la mañana, no sé, la semana que viene otro hubiese sido el panorama teniendo en cuenta que en ese lugar donde está Andy Parado, ahí está una de las escuelas más importantes de la capital, al frente hay un colegio privado y a la vuelta hay otro colegio privado, un lugar de muchísimo movimiento, ¿no? Sobre todo por la mañana, temprano. Hay datos también de la policía. Exactamente. Perdón Andy, porque está el relato del policía que vio el video de seguridad y por eso actuó y se detuvo a una persona, en donde se habla de que la persona fallecida estaba sentado en el banco de, a esa hora de la madrugada, en un banco pegado a la escuela normal, conversando con otra persona en situación de calle, ambos, y luego se observa en las cámaras de seguridad que uno de ellos se levanta y se va y por detrás sale un segundo hombre y a partir de ese momento comienza a discutir con, que sería la víctima. Con Álvarez. Con Álvarez, aplicando varias puñaladas al otro. Esta persona, el agresor, estaba vestido con una campera negra y jean y con ese dato la policía logró detener a esta persona cerca de la escena del crimen. Ese es el dato que aporta el efectivo que pudo tener acceso a la Cámara de Seguridad. Bueno, recordemos que el 9-11 está muy cerquita de la zona y según lo que manifestaba Andy, faltaría determinar qué función cumplían los jóvenes atacantes, ¿no es cierto? Claro, por lo menos uno de ellos detenido. Uno de ellos, en ese no se sabe en qué situación era. Exacto. Y para agregar lo que ha llamado un poco la atención también, que estamos en época turística alta. A la vuelta del corredor Balcarce, si bien no era fin de semana, pero sabemos que la calle Balcarce funciona todos los días. Con algunos bares, confiterías que se quedan hasta la madrugada. Lo que a algunos les llamaba la atención era la falta de presencia policial acá en la zona a esa hora. Que si bien son las 5 de la madrugada, 4.45, pero habitualmente uno los fines de semana suele ver policías por todas las cuadras aledañas al corredor Balcarce. Y en esta oportunidad llamaba la atención que no haya habido alguien haciendo alguna guardia o alguna custodia acá por estas cuadras. Pero bueno, ya sucedió. Lamentable la noticia con la que tenemos que arrancar en la mañana de hoy. Pero todos estos datos que ustedes están acercando serán determinantes a la hora de seguir avanzando en la investigación. Como decimos ahora, es muy prematuro, es antes de tiempo, pero ya hay algunas informaciones certeras que seguramente van a servir para que el fiscal pueda determinar puntualmente qué fue lo que sucedió. Y generalmente esta persona, como bien describiste vos, Andy, en el comienzo, dormía ahí en la calle, muy cerca de calle Mitri, Alcina, porque él justamente trabajaba o hacía changuitas o presentaciones en el corredor de la Balcarce. Claro, en boliche de la Balcarce hacía sus presentaciones y se ganaba unos mangos. Exactamente, y por eso se quedaba en la zona a dormir, porque bueno, uno piensa ahora, está el refugio del gobierno provincial, gratuito, para que vayan a pasar la noche, quizás se hubiera evitado. ¿Y alguien sabe de dónde es Rodiundo Álvarez o Don Ramón? Yo creo que es de Buenos Aires, que vino desde hace muchos años a residir aquí en Salta. Continúa el tránsito interrumpido en ese lugar, ¿no? Continúa el tránsito interrumpido, como decía recién, cortado totalmente los accesos a calle Alcina. En primer lugar vamos a mostrar desde Subiría, está el primer corte que es Total, donde nosotros estamos parados en la intersección con Mitri y en la intersección con Balcarce. Está cortado totalmente, no se puede transitar por calle Alcina, así que esto durará así, como decía recién, por lo menos hasta media mañana, a tener paciencia. Lo bueno que no estamos en época escolar, como decíamos recién, por lo tanto el tránsito es un poco menor. No obstante, hay mucha gente que utiliza estas vías para llegar al microcentro de la ciudad. Tendrá que tener un poquito más de paciencia nada más o tomar algunos caminos alternativos si es que querían doblar por calle Alcina. Un dato que nos acerca acá un colega es que Leo Álvarez estaba separado de su esposa desde diciembre y desde ese entonces hasta la fecha estaba en situación de calle. Es decir que ya llevaba aproximadamente unos 7 meses viviendo acá en esta cuadra y digo en esta cuadra porque varios apuntaron que hace mucho tiempo que lo veían dormir por acá. A la mañana temprano algunas personas que venían a dejar a sus hijos a la escuela normal, al colegio privado que está al frente y que advertían ya la presencia de él acá. Es decir que ya hace un tiempo que estaba en situación de calle producto de la separación de quien es su esposa. Andi, un lugar donde está parado Andi es un lugar muy transitado, incluso en esa esquina hay una clínica de ojos, ¿no? Sí. Muy, muy concurrida. Al frente en diagonal tenés el seminario. Bueno, escuela normal y al frente en diagonal. Está la UOCRA también. Una cuadra más hasta Udgra. Y paralela, la cuadra paralela es el corredor de la Valcarce. Exacto. Con muchas confiterías, que muchas arrancan muy temprano porque sirven desayuno. Sí. ¿Viste? Entonces no es que abre a las 7 de la mañana, pero ya los empleados llegan muy temprano. Claro. Y vos imaginaste el panorama, este panorama en una situación normal con colegio. Sí. Lo que hubiese sido, ¿no? Vos llegaste al colegio. La semana que viene. O sea, con tu disco y encontrás una persona fallecida, es tremendo. Y también para tener en cuenta, el sistema de emergencia 9-11 está muy cerca. Y siempre hay policía en ese lugar por la seguridad en el corredor de la Valcarce. Exacto. Eso es lo que te decía recién, Guillo, que sorprendió. Ahora, más allá de que, reitero, no es fin de semana, sabemos que el puerto del corredor de la Valcarce por ahí arranca a partir del jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo no tanto, pero son días donde todas las cuadras están llenas de policías. Si bien esto era miércoles a la madrugada, pero llamó la atención que no haya algún policía a pie o realizando algún tipo de guardia en un móvil acá por la zona y que haya demorado un poco la intervención. El 9-11 llegaron rápido porque vieron la cámara, los policías dieron aviso rápidamente al SAMIC, pero cuando llegaron los médicos acá al lugar, no nada pudieron hacer porque ya desafortunadamente Álvarez se encontraba sin vida en el lugar. Andy, un abrazo grande. Así que, triste, lamentable la noticia con la que arrancamos. Sí, sí, tremendo, tremendo. Nos vemos, chicos. Dale, un abrazo para vos y buen día también para Parito. Bueno, 8-27, móvil en vivo, desde el lugar, al fin, esquina Mitre, entonces, una persona encontrada sin vida. 8-27, hay más noticias. O sea, y vamos a ella. Esto es lo que tenés que saber a esta hora de la mañana. Reunión en Nación. El gobernador Gustavo Saenz se reunió en Buenos Aires con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, para avanzar en las acciones conjuntas entre la cartera nacional y la provincia. Se repasó en detalle para nuevos convenios de los módulos focalizados que se entregan en la provincia e integrantes de comunidades originarias, niños, embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, se revisó el estado de situación de programas nacionales. Luego, en Casa Rosada, el mandatario salteño Gustavo Saenz se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de Nación y funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y, además, la Jefatura de Gabinete. Allí puntualizó las obras del Pacto de Güemes para generar desarrollo y crecimiento. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el mes de junio finalizó con superávit financiero. A través de redes sociales, el jefe del Palacio de Hacienda le puso números al resultado, 238 mil millones de pesos. En los primeros seis meses del año, el SPN acumula un superávit primario mayor al 1.1% del PBI y un superávit financiero del 0.4%. Ustedes disculpen, yo la verdad que no entiendo nada de esto, del SPBI, del PBI, del 0.4%, la verdad que no lo entiendo. Claro, es el superávit. Claro. No entiendo. Hay que preguntarle a un economista. O sea, que te sobra más de lo que te ingresó. ¿Y qué es el SPN, por ejemplo? Son los registros, justamente. Yo desconozco. Bueno, discúlpenme, yo... Perdón, perdón. Recompensa por Loan. Fernando Burlando, el abogado de la familia de Loan, presionó una recompensa propia para encontrar al niño. El letrado se mostró preocupado por la falta de respuestas acerca del paradero de Loan y confirmó el monto, 50 mil dólares. Burlando declaró que recibe más de 2 mil mensajes por día con datos de Loan que debe chequear con todo su equipo. Policía imputado. En el marco de la investigación por la muerte de un hombre en un confuso episodio ocurrido en Barrio Siglo XXI el pasado sábado, fue imputado un funcionario policial por el presunto delito de homicidio simple, ya que se sospecha que el joven falleció atropellado por un móvil de la policía. Desde la Fiscalía se aguarda el informe del resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y evaluar las responsabilidades. Atención, multas por podas. Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se ha informado que las multas por podar o extraer árboles sin tener autorización correspondiente y que corresponden van desde 300 mil pesos a 3 millones de pesos en caso de frentistas particulares. Desde que comenzó la nueva gestión, la municipalidad ya lleva aplicadas 300 multas. Los permisos para podas deben ser solicitados a través del 147 Salta Activa o redes sociales. Tren Record. El Tren a las Nubes, uno de los íconos turísticos de Argentina, recibe una alta demanda en la temporada de invierno, por lo cual a las 21 salidas programadas para julio se adicionaron otras 10, totalizando 31 en el mes, al momento con un 94% de ocupación total. Más de 5.200 turistas disfrutaron de esta experiencia en las dos primeras semanas de vacaciones. Con este refuerzo de salidas previstas para el mes, disfrutarán de este ícono turístico visitante distribuidos entre internacionales, nacionales y también salteños. 8 y media de la mañana, 8 y media, dale que pasa rápido la mañana, 2 décimas la temperatura actual, arriba todo el mundo la máxima por hoy, 20 grados, hermoso día. Exactamente, información para jubilados, ¿cuándo y a qué hora cobras? ¿Qué día? Bueno, te informamos. Jubilaciones y pensiones, franja número 1 sigue hoy, el DNI terminado en 6 va a cobrar el 17 de julio, o sea hoy, y DNI terminado en 7, mañana 18 de julio. Y si hablamos de jubilaciones y pensiones, si hablamos de jubilados, también hablamos de la garrafa social. Porque hoy miércoles, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 y media, estarán en el SIC de Constitución. Perfecto, de 9 a 9 y media en Barrio Santa Rita. De 9 y 45 a 10 y cuarto en Barrio Santa Lucía. De 10 y media a 11 en Barrio La Lonja. De 11 y cuarto a 11 y media en Barrio San Rafael. Y de 12 a 12 y media en Villa Asunción. La garrafa social para hoy, donde la ofrecen. Mirá, qué linda imagen que tenemos. Hermosa. Hermosa. Dos cosas, chicos. Dos cosas. Estábamos en los títulos y no podíamos saber esas cosas. El tema del PBI, del 0,1, del SP, la verdad que no lo entiendo. Ese es por un lado. Y por otro lado, el tema de la poda. El tema de la poda, hay multa con la poda. Claro, efectivamente. Lo vamos a consultar a la gente de la municipalidad, ¿te parece? ¿A Medio Ambiente? Cuando podamos. Y hablando de municipalidad, se está llevando a cabo, en determinadas fechas, el mercado en tu barrio. Sí, señor. Se realizó también una feria muy grande relacionada con esto, donde muchos emprendedores pudieron ofrecer justamente y tener una oportunidad, un espacio para poder vender su producto. Y se viene algo más grande, y por eso está Agustina Bollio, secretaria de Gobierno Municipal acá, que es parte de la organización. Agus, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Agus. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, pues. Sí. Así es. La última vez nos enseñó a cocinar. Hacer pollo en la parrilla. A la plancha. A la plancha. A la plancha eléctrica. A la plancha eléctrica. Nos quedamos con el carbo en la ciudad. ¿Cómo le da, Agustina? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Agustina? Todo bien, Che. ¿Laborando full? Sí, la verdad que sí. Bueno, se viene esta gran expo, mercado, 850 emprendedores. Es una barbaridad. El mercado en tu barrio. El carnaval de corriente. Viene a Arabera y Zapucay, que están de pasada, así que van a ir a la expo también. Bueno, los cursos acá de Salta. Show en vivo, paseo gastronómico, para que vayan a instalarse todo el día, va a ser en el estacionamiento del Estadio Marte Arena. Así que, bueno, los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana, este sábado 20. Recuerdo, porque pasé por ahí en el anterior, y la verdad, había muchísima gente que fue en el Estadio Delmi. El último, el primero. Más allá de ir a comprar, era como un paseo, ¿no? Algo para... Es un paseo. Hay show en vivo a partir del mediodía, ya arrancan hasta las 11 de la noche. Así que, la verdad, que vayan, pueden comprar barato, porque también va a estar en el mercado en tu barrio. Bueno, vos sos un gran consumidor del mercado en tu barrio. La merluza. Busco mapas. Lo huevo. La medallona de merluza. La medallona de merluza de toda la semana. Estoy esperando el día y voy. No, que la verdad que vale la pena. La verdad que vale la pena. Así que, sí, recibimos alrededor de 100 mil personas en la anterior expo, y esta vez esperamos más personas, más salteños que vayan a pasar el día. Y hemos sumado más emprendedores, de 450 la vez pasada, ahora 850. Aparte, el lugar es perfecto. Y el lugar es perfecto, amplio, la zona, no hay problema para estacionar, por ahí el Delmi se te complica la estacionada. Así que, vayan, los colectivos también llegan todos ahí. Así que, no, no, la verdad que, bueno, para nosotros es una alegría poder darle los espacios a los emprendedores para que puedan vender, y que las familias vayan a pasar un lindo día disfrutando de un show en vivo totalmente gratuito, y que además puedan comprar barato, porque va a estar en el mercado en tu barrio. Sí, sí, sí. Agu, ¿cómo nace todo esto? Porque arrancaron con el mercado en tu barrio, y después obviamente se fue extendiendo, después están haciendo ferias también para emprendedores, esto es como fusionar las dos cosas, ¿no? Más espectáculo. ¿Cómo nace todo esto y cuál es la intención? Bueno, el mercado en tu barrio nace a raíz que también se impedió de la gente. En uno iba a los barrios, veía que la gente no le alcanza la plata, va al supermercado y veía los precios exorbitantes, y bueno, se nos ocurrió ir directamente a los productores, ¿no? Buscar a todos los productores salteños, productores locales, que se termina traduciendo en mano de obra local, que también la están pasando mal, porque le han subido las tarifas 300%, y eso por eso no lo pueden trasladar a los productos muchas veces. Y bueno, fuimos a buscarlo uno por uno, pollo, carne, frutas, verduras, nos fuimos al Valle del Erma, y así se fueron sumando, ¿no? Acá lo que pasa es que el productor vende el producto directamente a las manos de la familia, y a un precio de mayorista o muchas veces menos. Entonces, un 30, un 40% más barato, vos, a ver, un kilo de tomate en el mercado lo conseguís a mil pesos. Una otra vez fui a comprar, hace dos semanas al super, estaba a cinco mil... Sí, sí, más o menos. Estaba a cinco mil pesos, entonces realmente hay una diferencia importante y que realmente aliviana mucho el bolsillo de las familias. A raíz de esto ya veníamos realizando los paseos de compra vecinales, dije, bueno, juntemos todo, hagamos una gran expo mercado con show en vivo, y bueno, así fue que fue la primera edición del término. Además, estás hablando con productores locales que son también familias, ¿viste? Que laburan en la tierra, que laburan con sus productos, son familias completas. Son familias completas y que realmente nos agradecen, porque dice yo, nosotros no sabíamos cómo sacar la mercadería. Claro. Se les vencía, no tenía el mercado para su mercadería y no les alcanzaba ni para vivir. Bueno, ahora realmente trabaja toda la familia del valle, todas las familias que tenían sus pequeñas parcelas, ahora han ampliado sus parcelas, y la verdad que, bueno, la familia de Saltía tiene ese grande beneficio de recibir fruta directamente de la tierra, sin conservantes, mucho más sana, y que encima estamos dando mano de obra local. Cierra por todos lados. Claro. Agus, hay mucha demanda, me imagino, de poder estar ahí. No sé, ¿pueden productores todavía integrarse, poder estar, digamos, en tu barrio, en la expo? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, sí. De hecho, hace 10 días se sumó la cámara PyME. Se ha sumado la cámara PyME, se ha sumado Neumáticos Martínez, que va con neumáticos a precios de efectivo y los da en cuotas con tarjeta. Así que, bueno, nos alegra seguir sumando emprendedores y esto seguir ayudándolo, porque también le damos las manos a los productores que también han visto caer sus ventas. Así que se ha sumado Neumáticos Martínez, todo a la cámara PyME. Los vamos a ver este sábado 20 también a la cámara. Y cuáles son los requisitos, como yo digo siempre, son principalmente dos. Uno, tener el gran stock, porque pasan alrededor de 20.000 personas por cada expomercado. Y por el otro, que siempre los precios tienen un 30, un 40% más barato de lo que uno puede encontrar en un supermercado. Que, bueno, son siempre esas dos cuestiones que tienen que tener en cuenta para poder sumarse. Ayer escuchaba a Emiliano, el intendente, de que él cree en la competencia. A raíz de diferentes declaraciones que hicieron muchos, ¡Che, estamos molestos! ¿Por qué no generas competencia? Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que la competencia le genere un beneficio a la comunidad, al vecino. Claro. Claro. Y que se termine traduciendo siempre a ver quién pone el precio más barato, para que la gente pueda elegir, ¿no? Porque si hay un monopolio de precios, y bueno, la gente está realmente jodida, y sobre todo acá, la gente la está pasando mal, y al mercado lo pide la gente. Uno entra a ver las redes sociales, a ustedes les deben llegar los pedidos. ¡Che, Petre, vengan a mi barrio! ¿Dónde vengan a mi barrio? ¿Cómo determinan eso? Por ejemplo, en serio, mucha gente pregunta, ¡Che, la próxima! Quiero que venga al barrio Belgrano, quiero que vengan a Soli, quiero... ¿Cómo deciden eso? Mira, los determinamos por zonas. Ya estuvimos, bueno, estuvimos en el Delmit, la semana pasada estuvimos en Barrio Municipal, en la zona este de la ciudad. Bueno, ahora nos vamos al Estadio Marte Arena, siempre lo hacemos por zonas, y en este caso, que tenemos un gran expomercado, los lugares son, y se seleccionó con los dedos, por la dimensión. Recuerden que tienen que entrar camiones, van más de 20 mil personas, ubicar los puesteros, es toda una logística, se tiene que llevar a cabo, que realmente son con toco los dedos los espacios que lo podemos realizar. Ahora, hago un mensaje de la gente, ¿todavía me puedo inscribir para el expomercado o ya han cerrado? Si es emprendedora, que me mande un mensajito, veremos, estamos medio ustinianos, y con los espacios físicos tenemos más de 850, y apretándolo para que entren todos. Hablaste de emprendedores, ¿cuánto aporta la escuela de emprendedores para este tipo de espacios, este tipo de eventos? Bueno, todos los emprendedores de las escuelas se los ha invitado y se van a sumar, son alrededor de 130, los de las escuelas de emprendedores. Y bueno, eso es lo que quiero, lo que se quiere decir es que no solamente nos ocupamos de capacitarlos, de apoyarlos en ese proceso de formalización, porque bueno, muchos están en ese proceso, del monotributo social, lo estamos asesorando con respecto a eso, manipulación de alimentos, sino también que le ponemos los espacios para que puedan vender y que la gente los conozca, ¿no? Así que bueno, es como que tenemos todo el circuito cerradito. Y forma de pago, tengo que llevar FT, puedo ir con la tarjeta. Efectivo, transferencia, bueno, hay algunos productores que ya aceptan tarjeta también de crédito, así que pueden llevar varios medios de pago. Bueno, gracias, Agu. Ahí lo vamos a ver, entonces, Agu. Recordame día, hora y lugar. Este sábado 20, a partir de las 10 de la mañana, en el estacionamiento del Estadio Marte Arena. Gracias, Agu. Nos amigamos con los precios, nos hagamos amigos de los precios. Exacto, y vamos a pasear. Vale, que les conviene, chicos. Gracias, Agu. Gracias, Agu. Muchas gracias. 8.41 de la mañana y hay más. Fuerte choque entre un auto y una moto. Andy, querido, estás en Avenida del Bicentenario. Exactamente, Vitina. Avenida del Bicentenario al 100, porque hace algunos minutos nada más, un siniestro vial que tuvo como protagonistas a estos dos vehículos que ustedes están viendo en pantalla, un motociclista y un Fiat Siena, ambos venían siendo manejados por dos personas mayores de edad y lo que trasciende es que la persona que venía en la motocicleta, quien es la que colisiona en la parte trasera del vehículo, vendría manejando con alcohol en sangre. Para conocer algunos pormenores de este siniestro vial, vamos a dialogar con el oficial que está acá de tránsito para que nos comente qué es lo que sucedió puntualmente. Valentín Francisco, me dijo. Sí, así es, caballero. Le va, oficial, buen día. Detalles, ¿qué fue lo que sucedió? Bien, recibimos un llamado, sí, del 911, que los presentemos, 8 y 15, nos arribamos al lugar. Sí, bueno, acá en lo que es Bicentenario, 136, informaban por hacer un procedimiento de una prueba de alcoholemia. Al llegar acá al lugar, observamos de que había un siniestro vial. Bueno, corroborando con el personal policial de la comisaría octava, nos informan de que, bueno, que el caballero venía circulando de zona norte hacia zona sur. Sí, bueno, datos del conductor, tomándole una entrevista, informa de que, realizando una maniobra imprudente, bueno, colisiona con el paragolpe trasero, sí, del vehículo que se encontraba estacionado acá en el lugar. Sí, bueno, al realizarle la prueba de alcoholemia correspondiente, le sale un resultado de unos 42 de alcohol en sangre. Sí, bueno, pidiéndole los datos, bueno, no contando con la licencia de conducir, sí, y bueno, y falta de documentación. Así que, bueno, realizamos la actuación correspondiente, labramos el acta, y bueno, y el vehículo va a quedar a disposición del tribunal de falta en el depósito Artiga. Bien, ¿el motociclista qué manifestó una vez que salieron todos estos resultados? Bueno, el motocicleta lo único que manifestó, bueno, él pedía que no le quitemos la moto, pero bueno, sabemos que lamentablemente ningún conductor puede circular en cualquier vehículo alcoholizado, y bueno, mucho menos realizando un siniestro vial acá, una vía pública. ¿Venía con casco? Venía con el casco correspondiente, sí, yo creo que eso también hizo de que, bueno, que no tenga lesiones mayores, sí, el personal del SAMEC se presentó en el lugar, se le... lo asistió y bueno, no... un traumatismo leve nada más, y bueno, quedó acá en el lugar. ¿Recibió atención médica acá en el lugar? ¿No hizo falta que sea trasladado acá al hospital? No, 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 porque, como le repito, el caballero fue leve nada más los golpes que tuvo, y bueno, quedó acá, acá en el lugar nada más. ¿Declaró dónde se iba? Según él, había salido a hacerle una compra para su tío, informó, pero bueno, lamentablemente, lamentablemente, como le digo, bueno, eso es lo que ellos manifiestan, ¿no? Normal. Pero bueno, lamentablemente venía circulando alcoholizado. ¿Se hizo presente el propietario del vehículo, del automóvil? No, no, no se hizo presente, se estuvo corroborando datos del conductor, tiene como titular un propietario que tiene domicilio en Vicente, en Solidaridad, pero bueno, esos son los únicos datos que nos dio el personal policial. ¿Cómo se procede ahora? ¿Se llevan la moto? Exactamente, la motocicleta va a ser trasladada con el móvil de la Secretaría de Tránsito al Depósito Artiga. Bueno, chicos, ahí escuchábamos lo que nos detallaba oficialmente el inspector de tránsito, vamos a mostrar nuevamente para que vean ustedes cómo ha quedado. Me quedó una duda. ¿Qué está en la moto? La duda, ese vehículo, el rojo, el que fue colisionado, ¿estaba estacionado en ese lugar? Sí, estaba estacionado, eso es lo que queríamos mostrar. Estaba estacionado así, acá en calle Avenida, perdón, en Avenida Bicentenario al 100, estaba estacionado justo en este lugar, el motociclista que venía circulando sentido norte-sur por esta arteria, termina colisionando en la parte trasera izquierda, a la altura casi de la óptica. Miren cómo ha quedado destruido el paragolpes, la óptica. Y la mala noticia en este caso es que el propietario del vehículo todavía no lo sabe, por eso le preguntábamos recién al oficial de tránsito si ya sabía, no había podido hablar con esa persona. Si está viendo la tele, se está esterando en este preciso momento, le estamos comunicando esta mala noticia. Y si no, bueno, se enterará en el transcurso de los próximos minutos, porque como decía el oficial, ya lograron dar con los datos, ya saben dónde vive, quién sería el propietario, así que imaginamos que en el transcurso de la mañana se lo van a estar comunicando. Así ha quedado la motocicleta, la parte delantera comprometida a la parte del faro, un poco el paragolpe de la rueda delantera, y ahora está trabajando personal de tránsito, porque en instantes nada más van a cargar el vehículo a la camioneta y se lo van a llevar. Miren, ahí acaba de llegar la camioneta de seguridad, de tránsito y seguridad vial. Estamos hablando de 1,42 gramos de alcohol en sangre, es, bueno, es mucho. Y de eso, esto podría haber terminado en otra cosa. Afortunadamente la estamos contando, o este tipo la está contando, digamos, ¿no? Sí, el motociclista es quien está ahí, miren, el jovencito que está encapuchado, no quiere prestar declaraciones obviamente a la prensa, pero está acá en el lugar, lo que decís también, Vitín, podría haberse dado otro tipo de situación, un golpe más fuerte, afortunadamente dentro de lo malo, lo bueno es que venía con casco, algunos golpes nada más, y ahora se va a quedar acá en el lugar, y tendrá que hacer los trámites correspondientes para luego retirar la motocicleta, pagar la multa, habrá que aguardar qué es lo que determina el tribunal de falta, ya decía recién el oficial que no tenía licencia de conducir, no tenía la documentación correspondiente del vehículo, así que bastante comprometida la situación para este joven que venía transitando en la moto, sin documentación y con el agravante que además tenía 1.42 de alcohol en sangre, o sea que todas las faltas cometidas a vida y por haber, desafortunadamente, este muchacho las ejecutó, ahí está cargando personal de tránsito. Estamos hablando de que, estamos hablando, no por escrachar, está mal lo que hizo lógicamente porque está mal y hay que hacerlo conocer, pero estamos hablando de que puede haber perdido la vida este jovencito, ¿entendés? Estamos hablando de que él en su casa lo están esperando todos, imaginate vos si se llega a conocer otra noticia, es triste esto, por eso lo vamos a conocer. No tan solo él pudo haber perdido la vida, se le pudo haber cruzado otra persona, un peatón, otro vehículo, otra moto, podría haber pasado cualquier cosa, tal cual, como decís, Bittín, y como decíamos, dentro de lo malo, lo bueno, de que está acá bien, con algunos golpes, según lo que declaraba también el funcionario público, luego de recibir atención médica de personal del SAME que se acercó al lugar, determinó que tenía algunos politraumatismos nada más leves y se quedó acá el muchacho. Bueno, ahí lo están cargando, el tránsito está con normalidad, para que lo sepan, acá en Avenida Bicentenario, sentido norte-sur, y ya en cualquier momento volverá toda la normalidad. Está acá nada más al costado, parado, en la zona donde estacionan los colectivos para que suban los pasajeros, así que en instante nada más, ya se normalizará absolutamente todo. El auto está bien estacionado, ¿qué hace el auto? El auto está en solidaridad, ¿qué hace? Acá está estacionado el auto. Y se puede estacionar ahí, ¿no? O sea, no hay drama. A simple vista no vemos un cartel que lo prohíba. Muy bien. Entonces, entendemos que está permitido, porque hay varios vehículos acá en la cuadra estacionados, tal vez la persona trabaja por la zona, o vino a hacer algo al centro, no se determina en dónde está el propietario del vehículo, ya se sabe quién es en principio, así que ya le comunicarán para ver cómo sigue la situación. Porque ahora, ¿quién va a pagar eso? El motociclista que no tenía ningún papel, no tiene un seguro para que lo respalde. Y si tuviera el seguro por estar manejando alcoholizado, tampoco le daría cobertura a este tercero para que arregle su vehículo. O sea, que va a tener que ser, va a tener que confiar en la buena fe del muchacho de la moto para que le pague el arreglo de su vehículo, que dicho sea de paso, súper costoso, ¿no? Parece una cosita menor, pero después, uno cuando lo lleva al chapista o a la persona que lo tiene que arreglar, se da cuenta que el presupuesto es bastante alto. Así que, bueno, una noticia que... Andy, qué día hoy, ¿eh? No, nos gusta comunicar. Pero tenemos que hacer un tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo la mañana de miércoles, chicos. Gracias, Andy. La verdad que sí. Abrazo, gracias. Gracias, sí. Abrazo. Nos vemos. A la mañana. Gran laburo. Esto es en la avenida del Bicentenario al 100. Recuerden, por ahora, el tránsito está liberado. Así es, así es, para tenerlo en cuenta. Perfecto. Sí, 8.51. Sí. Vamos, que hay mucho más. Y tiene que ver con invitados, tiene que ver con sorpresas, con notas y con lo que vamos a hacer fundamentalmente, ¿sabes para qué? Para mejorar y cambiar tu vida. Exactamente. Por eso estamos con nosotros, nuestra Nati. Hola, Nati, querida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien. ¿Vos? Bien. ¿Cómo hacés vos para levantarte así? Activa. Activa. Bueno, vamos a caminar un poquito, ¿viste? Sí, obvio. Pero ya se quiere. No, no, quedate. Activa un poco. Activa, hay que sacar un poco el estrés. Es verdad. Bueno, Nati, ¿qué trajiste hoy? Bueno, hoy hay un entrenamiento que es para principiantes. Hicimos una parte de principiantes y otra parte que se ha intermedio avanzado. Sí. Es un entrenamiento HIIT, se llama, que es de alto rendimiento, que son intervalos cortos, ¿sí? Y que te ayuda a rendir bien en la capacidad atlética y también para quemar grasas, específicamente. Es un trabajo de fuerza y resistencia. Bueno, ¿lo vamos a ver? Lo vamos a ver. Sí. O sea, escuchá, pero yo... Eso lo pueden hacer en la casa tranquilamente. Eso te quería preguntar, porque por eso yo no tengo los aparatos en el foco. Claro. ¿Eso en la pantalla? Bueno. ¿Lo vemos en la pantalla? Dale. Sí. Me encanta. Ahí está. Ah, ¿esto? Uy, esta sentadilla. Este para principiantes, por ejemplo, tenemos una sentadilla, ¿sí? Que es un trabajo de fuerza de piernas y también trabaja glúteos. Hay que mantener la espalda derecha. Eso es para... ¿Y hasta dónde hay que bajar? Sí, ahí no levantan los talones, ¿no? No, no se levantan los talones, la rodilla no pasa a la punta de los pies y tengo que mantener el trabajo de fuerza con la resistencia de los glúteos. No tengo que bajar mucho, porque si bajo demasiado, suelto lo que es los glúteos, entonces ahí no trabaja y tengo una mala postura, digamos, ¿sí? Entonces hay que mantener la resistencia del trabajo de la fuerza de piernas, más que nada. ¿Y para qué me sirve, Nati? Eso te ayuda a trabajar fuerza, resistencia, para tener unas piernas bien tonificadas y para mantenernos bien firmes durante nuestra vida, digamos. ¿Puedo poner un banquito y sentarme así y volver a levantar para no... Sí, por supuesto, o si no, para mantener la espalda derecha nos podemos apoyar en la pared, ¿viste? Como para empezar y para mantener bien derecha la espalda podemos hacer el trabajo de sentadilla. Me encanta, me encanta. Nati, por ejemplo, no sé, la señora en casa que le gustó, o al señor también, obviamente, en casa, el joven, el niño, ¿cuántas repeticiones, cuántas veces lo hacemos? Bien. ¿En qué horario hay que comer? ¿Viste que decís, como antes, no como, desayuno o arranco con esta actividad? Bueno, viste que lo importante, el desayuno es lo principal, digamos. Claro. Entonces, si hacemos un entrenamiento a la mañana, obviamente, primero tenemos que desayunar. Bien. Proteína, carbohidrato, algo de carbohidrato, mucho líquido. No me digas proteína, decís, ¿qué es proteína y qué es carbohidrato? ¿Cómo traducimos eso en el plato? En el plato, por ejemplo, a la mañana un desayuno podemos hacer un café con leche, por ejemplo, leche descremada, lo ideal, ¿sí? Podemos comer, por ejemplo, omelette, por ejemplo. Bien, bien. O si no, pan lactal con jamón y queso, una feta de jamón y queso, fruta, también, jugo de naranja. Ahí están las proteínas. Ahí está, eso es un desayuno proteico espectacular. Y después arrancamos con esto. ¿Cómo se llama esto? Este es HIIT, es un entrenamiento de alto rendimiento, que esto lo podemos trabajar, por ejemplo, son intensidades cortas, o sea, trabajos cortos de alta intensidad, ¿sí? ¿Cuántas repeticiones? Podemos hacer 40 segundos de trabajo, ¿no? En tiempo, digamos, con 10 segundos de pausa y podemos repetir 5 veces, 5 repeticiones, por ejemplo. ¿Y ahora qué tenemos? Ahí tenemos burpin, ¿sí? ¿Qué es un...? Ya lo conocen. No, me queda de matar, esto es... No, es un espectáculo. Burpin, obviamente, estamos hablando una palabra en inglés, significa en castellano elástico. ¿Viste cuando saltamos el elástico? Claro, vos saltes y se estiras. Se encoge y se estira, se encoge y se estira. Ah, mira vos. Y ahí te trabaja todo el cuerpo, ¿sí? Es un trabajo aeróbico, ¿sí? Y anaeróbico, que vendrá a ser el trabajo de fuerza, porque trabajas los brazos, las flexiones de los brazos, trabajas los abdominales, trabajas piernas, glúteos, bien completo y a la misma vez aeróbico, resistencia cardiovascular. Eso es súper importante. Si te querés morir. No, no te queremos. Ese es para principiantes, por ejemplo, que hacemos una pierna primero, la otra después, después bajamos lento y subimos. Ese es para principiantes. Ah, correcto. ¿Sí? Escuchá, y esta es la misma cantidad que la sentadilla. Exactamente, sí. 40 minutos de trabajo. 40 segundos de trabajo. 40 segundos de trabajo. Porque 40 menos... Sí, sí, por favor. 40 segundos de trabajo. Ahí está. Ahí está. Y 10 de descanso. Y 10 de descanso. Nati, ¿toque el pecho en el piso? Sí. Bien. Para principiantes puede ser que no llegue a tocar el pecho en el piso. Bueno, sabe, hace lo que yo. Hace lo que yo. Yo estoy mal de la muñeca. A mí me encanta el saltito. Ese, el saltito. Ese es potencia cuando hace el salto. Voy, ¿no? Voy, voy, mira. Bien, ¿ves? Por ejemplo, el que está haciendo Guillo es para intermedio avanzado. Claro. Ese es intermedio avanzado. Este que estoy haciendo yo ahí en la pantalla es para principiantes. Porque es como que va una pierna... ¿Para los gorditos? Para los gorditos. No, no, es ahí. El mío, ¿cuál fue? Intermedio avanzado. Intermedio avanzado. Vea, ya. Y este es el principiante. Yo sé. Este es el principiante, pero hay que levantárselo. Pero viene, ¿eh? Hay que dormir abajo, ¿eh? Ahí. Y ahí, bien, ¿eh? Mirá, haciendo eso ya estás activado para empezar bien el día. Excelente. Con energía. Hay que ponerle ganas. Y se te va el mal humor también. No, 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 eso no va. Es más ganas que técnicas. Sí, es más ganas que técnicas. Bien, vamos, vamos. Actitud, hay que ponerle actitud a la vida. ¿Qué más trajiste? Y después otro trabajo que es un trabajo abdominal, ¿no? Que es para mantener la resistencia de fuerza abdomen prácticamente. Se llama plancha alta. Ah, ahora, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Con tres ejercicios que traje. Este es el burping. Bueno, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? ¿Para qué? Eso es para principiantes específicamente, ¿no? Ahí está. Este es el burping. Este es para avanzado. Ah, bien. Que vos hiciste recién. Intermedio avanzado. Vamos al otro. El otro quiero saber. Es la sentadilla con salto. Esa es para intermedio avanzado porque hace rato hicimos sentadilla sola. Claro. Tranqui. Que puede ser para principiantes. Y este, si vos te querés exigir un poquito más. Un poquito más. Y trabajar un poquito más de potencia. Y la plancha alta. Y la plancha alta. Este, por ejemplo, es para intermedio avanzado. Buenísimo. ¿Vos lo podés hacer este, no es cierto? ¿De frente? Intermedio avanzado. Esto tienen que mantener sin balancear la cadera. Bien ahí. No, no. No, no. Baja el cuello para que no trabaje. Eso. Mirá hacia abajo. Mirá hacia abajo. Ahí te trabajan los brazos y los abdominales. Uy, sí. Duele mucho. ¿Sí? Es intermedio avanzado. ¿Me salió bien? Bien, Guillo. Bien ahí. Bien. Bien. Y para principiantes, lo que podemos hacer es solamente mantener la plancha. A ver, lo de frente, ¿no? Que también puedes hacer aposeando los codos. Para que no te cueste tanto. Ah, claro. ¿Sí? Eso podría ser para intermedio, para principiantes, perdón. Lo que hizo Guillo es intermedio avanzado. ¿Se queda ahí? Se queda ahí. Y mantiene durante los 40 segundos. ¿Y la cola? No, la cola va adentro, es como que sigue una línea. Una plancha. Una plancha, exactamente. ¿Viste la tabla de planchar? Sí. Bueno, exactamente así. Bajando la cola. Escucha, y si le ponemos... ¿Le podemos poner peso ahí? También le podemos poner peso. Pero si es para principiantes, preferiría que no. En el caso que vos hiciste recién. Son 40 segundos, te quedan 10 segundos. Quedate ahí, Viti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Vamos, Viti. Bien. Se la revancó. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Sí, plancha alta, entonces. Plancha alta. Repetime cuánto tiempo. Hacemos 40 segundos de trabajo, 10 segundos de pausa y podemos repetirlo 6 veces, 6 repeticiones, de 4 a 6 repeticiones. Ahí más o menos tenés un trabajo de 15 minutos que es intenso y te sirve un montón y lo podés hacer tranquilamente en tu casa. Me encantó. Después te pegás un baño y salís contento, activado y esto te sirve también para la vida diaria porque nosotros todo el tiempo estamos sentándonos, parándonos, acostándonos. Claro, es verdad. Es una vida saludable y para más adelante cuando ya seamos un poquito más ancianos y tengamos una vida que no tengamos que estar dependiendo de otra persona. Esa sería la idea de hacer actividad física siempre. Me gusta, Nati. Bien, Nati. Vení seguido, Nati. Escúchame en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Nati Otero en Instagram. En Instagram, sí, en IG es en Nati Otero. Sí. Hablame bien a mí. IG es Instagram. Ok. Sí, Nati Otero. Perfecto. Bueno, gracias, chicos, que estén venido de día. ¿Y en qué gimnasio está Nati o es personal? Puede ser personal y estoy en un gimnasio en particular. Perfecto. ¿Sabés qué quiero que nos dé la próxima clase? Sí. Enlongación, ¿cómo se dice ahora? Ah, stretching. Stretching. Perfecto. Y esa flexibilidad. Buenísimo. Porque yo soy de duro, Nati, muy duro. Buenísimo, buenísimo. Dale. Así que eso me gustaría. Buenísimo. Como quiera, ¿no? Nati Otero, muchas gracias por estos consejos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias a que tengan un lindo día. Vamos a la pausa, pues. Vamos a la pausa, vamos para allá. Vamos a la pausa. Sí, dale. Haciendo la gimnasia, no, para allá. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. De lunes a viernes, la información pasa por Noticiero 11, Primera Edición. Actualidad, móviles, coberturas especiales y todo lo que hay que saber. Noticiero 11, Primera Edición. De lunes a viernes, a las 13, por El Once TV. Nobis Medical cumple 20 años. Afiliate con descuentos de hasta el 45% menos y accede a la mejor cobertura. Nobis Medical, salud en movimiento. La primera edición de la Expo Mercado fue un éxito. Impresionante. Para todas las familias. Hay precios. De todo un poco se consigue. Es un módico. Muy económico. Y venga, que aproveche. Está baratísimo. Se viene la segunda edición. Mucho más grande. Sábado 20 de julio. A partir de las 10 de la mañana. Paseo gastronómico. Mercadería. Productos hasta un 30% menos. Parque de juegos. Y se suman los cursos de invierno. Expo Mercado en la ciudad. Sábado 20 de julio. En el estacionamiento del Estadio Marte Arena. Municipalidad de Salta. Llegan las últimas funciones del gran éxito. Caminando con dinosaurios en vivo. Del 15 al 19 a las 18 horas. Saca tus entradas por entrada web punto com. Buen boleterías del teatro. Y no te confundas. Teatro San Alfonso. Caminando con dinosaurios en vivo. Musi Mundea. En la temporada de calefacción de Musi Mundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa. En la que te relajas y la que disfrutas. Musi Mundo. Parte de tu mundo. Circo de los dinosaurios. Vacaciones de lunes a jueves. 16 y 18.30 horas. Viernes, sábados y domingos. 16, 18, 30 y 20, 30 horas. No te puedes perder a los dinosaurios a escala real. Vacaciones jurásicas en el circo. Paseo, libertad. Este sábado a las 14 por el 11 TV. Salta. Es una canción. Llega el gran proyecto de música folclórica latinoamericana. La Viuda. Escondido entre los bombos, entre medio del tierral. Se canta la chacarera pa' que salgan a bailar. Hace tanto que te quiero, chaqueña del alma mía. Guitarmón. Una experiencia de guitarra y armónica. Y vamos a conocer qué va a hacer el ballet Salta en el 54 aniversario de su creación. Este sábado a las 14 por el 11 TV en Salta. Es una canción. ¡Suscríbete! 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 La hora en la actualidad Cinco décimas bajo cero Bueno Cinco décimas bajo cero Sí, tremendo, ¿no? Pero vamos a tener solcito Hermoso Va a estar hermoso Va a estar espectacular Como estuvo ayer también Y creo que toda esta semana Nos va a acompañar Salvo el fin de sábado y domingo Que sale parcialmente nublado Pero yo creo que va a estar Va a estar lindo, chicos Sí, sí Los quiero ver a todos en el mercado, ¿no? Bueno El sábado Aprovechen, chicos Maple de huevo Yogurt En el Marte Arena era, ¿no? En la playa de estacionamiento Del Marte Arena Yo compré a cuatro mil El maple de huevo Los grandes Viste que hay chico, mediano Hay huevos que tienen doble yema, ¿viste? Ah, mira vos ¿En serio? Es un huevo Gigante Mira Doble yema Sí, todos tienen doble yema Ah Es tremendo Tremendo Bueno, chicos Comprendarios Meteo un gol De media cancha Y cambia tu vehículo Ya Porque tenemos tasa preferencial Desde 38,9% Cuotas fijas Y en pesos Visita nuestra página web Emprendarios.com Tenemos más de 600 vehículos Para vos Y me ponía a temblar ¡Suscríbete! 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 Llegación ¿Víste? Que Maluma El lunes pasado Que se peleó Aclarando Ingwhis Le hablaba a los hinchas de Colombia No sabía que se saludaban Así los colombianos Son culturas Víste ¡Mira! Cultura de Colombia Eh! ребята Son parceros ¡Sí! Ok Ya se sabe ¿qué lesión tiene Messi? Querés saber el diagnóstico Te lo cuento ahora mirror Bueno, esta es la lesión que veíamos el lunes Después del partido, tremendo, ¿no? Del tobillo a este derecho de Messi Ahí, 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 en ese momento Bueno, el Inter Miami emitió un comunicado Del club donde juega Messi Confirmando que tiene una lesión ligamentaria en el tobillo Ah, o sea, se rompió el ligamento No, no se rompió ¿Estención de ligamento? Sí, sí, una extensión fuerte Pero que no requiere operación O sea, no va a cirugía A mí me llega a pasar esto A mí se me sale el pie Pero sí, obvio Estamos hablando de una persona, aparte de 37 años Pero que ya tiene varias batallas Entiendo que el ligamento es como un elástico Claro Y si vos lo estiras de más Esa es la distensión No se rompe Y ellos están vendados por profesionales Se estira, claro Y eso debe ser que Bueno, no requiere operación porque se cura solo Pero requiere descanso Mucho descanso Y fisioterapia, ¿no? Y kinesiología Bueno, esto va a demandar Entre 30 y 45 días de recuperación A eso hay que sumarle la vuelta a las prácticas El ritmo futbolístico Estamos hablando de que con el Inter Miami Se pierden todos estos partidos Y quizás la doble fecha de eliminatorias Que es en la primera semana de septiembre Contra Chile Claro, contra Chile De local Y contra Colombia De visitante Yo creo que no va a llegar Messi para esos dos partidos Así que Hay que esperar Hay que tener paciencia Hay que descansar Hay que dejar descansar Hay una discusión Que esto incluso se da en el fútbol de los barrios Sí Que es si jugás con tapones o sin tapones Viste Con los botines A ver, no sé Voy a apelar al sentido común Sí ¿Al sentido común de quién? ¿De los jugadores de la loma o no? De los changos del barrio Sí Sí Messi cuando pisa Sí Sí Obviamente va a torcer el pie, ¿no? El tobillo Sí Pero El botín con tapón se clava Se clava, claro ¿No es cierto? Sí Y esto No le permite hacer ese jone Y permite tampoco hacer esto Claro Porque si Messi pisaba y hacía así Se caía Claro Pero para mí No se clavaba y trac Para mí fue clave el campo de juego en mal estado Ah, puede ser también Para mí fue clave eso Porque todo Y además Recomiendan Leo Si queremos Si vos tenés el césped alto Obviamente va con tapones Exacto Bueno Escucha ¿Se entiende lo que voy yo? Sí, 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 perfecto Si él no Él se podría ver Se clavó Hizo así ¿Vos jugás con tapones o sin tapones? Yo jugaba sin tapón Y ahora me haces Por eso saliste su campeón Mirá Pero para Escucha Ahora con tapones Vendate, gordo Vendate Claro, sí Sí, canillera Sí Bueno Escucha Pero para llevar tranquilidad Mirá la foto que posteó Messi En su cuenta de Instagram Comiendo con su hijo Ciro En este caso Mirá que era Acá no se ve mucho Pero Fideos Messi está comiendo ¿Sabías quién era? Dime 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 Me dice a mí Estamos en la misma nube Claro, sí Está comiendo Fideos con pollo Y verduritas Mirá Se está cuidando Y Ciro está comiendo Fideos tipo mostachol Con salchicha cortada Mirá vos Fíjate ¿En serio? Sí ¿No es milanesa? No No te viste Aparte no pueden Si es milanesa Va al horno pues hay que cuidarlos o sea le dijo che Anto hace algo livianito y Anto le clavó bueno pero está está de vacaciones ya sí o sea pero no salió Antonella en esta Copa América sí bueno pero fue a la cancha no no yo lo dije que no ah bueno lo dije que no tuvo el protagonismo que tuvo cómo le gusta instalar ¿no? le encanta el rumbo le encanta tiene que ser un programa de chimentos no está todo bien porque a mí siempre yo la veo Antonella siempre con la camisa esa sonrisa es por ser campeón ¿y por qué no está ella ahí? porque ella sacó la foto claro ¿me entendés? para mí ahí hay pasada no mira la bomba que tira mentira Messi mentira Messi estaba jodiendo mentira Messi mentira Messi bueno no sé si escucharon y vieron hubo unos videos que circularon en redes del festejo de la selección argentina y ahí Enzo Fernández dentro de lo que fue el festejo y la euforia empezó un canto racista contra jugadores franceses ¿no? esto generó una polémica se habla de que la federación francesa de fútbol va a presentar una demanda ante la FIFA contra la AFA por estos cantos que consideran racistas así que Enzo Fernández que hizo salió a pedir disculpas ese que dice todos juegan en Francia hizo todo de Angola claro exactamente tiene que ver con eso bueno las disculpas las puso en inglés en su historia de Instagram que dice quiero dejar mis sinceras disculpas por este video posteado en mi Instagram durante el festejo de la selección la canción incluye alto lenguaje ofensivo y se hace cargo de sus palabras y de que fue él en ningún momento lo niega lo dice pero dice que él está en contra de toda forma de discriminación y que se dejó llevar por la euforia del momento de la celebración de la copa de la celebración de la copa y ese video ese momento y esas palabras no reflejan sus convicciones ni su carácter más con respecto a la discriminación y las más sinceras disculpas exactamente es lo que dice Enzo Fernández que está bien ¿no? bueno aparecieron en redes ¿estás hablando de un chango de 20 años? sí pero ya estoy de acuerdo Johnny con la disculpa esas cosas no se hacen bajo ningún punto de vista este pibe este pibe es ejemplo para un montón de chiquitos que van a jugar el fútbol los sábados a la cancha de ahí de no sé un montón de fútbol infantil y no te puede ganar la euforia sos un profesional viejo sos un profesional no te puede ganar la euforia ojo sí porque si no como le decimos los chicos ganamos un partido nos pusimos eufórico y empezamos a gritar al rival no es así bueno escuchá mucho cuidado con esas cosas vamos rápido porque el último bloque tenemos la presencia del circo viene el circo rápido vemos el homenaje a Divo Martínez mirá en Mar del Plata pusieron la gigantografía de él atajando esa pelota en el pleno centro de Mar del Plata ahí como homenaje al Divo Martínez que es una de las figuras de la selección argentina ¿está bien? sí hermoso bueno perfecto el guillo se enoja y ahora te quiero mostrar mirá mirá lo que es cerca de la playa ahora te quiero mostrar viste que hicieron ustedes gimnasia con Natalia bueno mirá como entrenan los campeones este es claro estos son los ejercicios que tienes que hacer para jugar en la selección argentina después me dicen ordinario a mí no pero mirá después me mandan mensajes ay cochino con decime las palabras mirá es un influencer que también esté mirá como entrenan mirá mirá está muy bueno muy bien este es el entrenamiento de los campeones está muy bueno perfecto bueno me encanta bueno vamos me encanta me encanta 9 y cuarto de la mañana arriba todo el mundo miércoles es hoy y atención porque las aventuras del explorador están estás de vacaciones vení a cantar a bailar y juntos a disfrutar de un explorador y sus amigos en un show para toda la familia del que vos no te podés perder las aventuras del explorador jueves 18 de julio a las 5 de la tarde en el teatro provincial Juan Carlos Arabia adquirí tu entrada en Salta Ticket o si no en las boleterías del teatro las aventuras del explorador sensacional éxito en todo el país ahora en tu ciudad en tu ciudad hermoso chicos vamos a la pausa y el próximo chiquilines escucha serén una sorpresa a parados a parados a parados Música Nos invito a vivir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, a vivir nuestra salta. Patricia Ayala nos propone disfrutar de las fiestas populares, la cultura y la tradición. Música De mis pagos En el canal de los salteños, el 11 TV. Música Musimundea, en la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajás y la que disfrutás. Musimundo, parte de tu mundo. Este sábado a las 14 por el 11 TV, Salta es una canción. Llega el gran proyecto de música folclórica latinoamericana, La Viuda. Escondido entre los bombos, entre medio del tierrán, se canta la chacarera pa' que salgan a bailar. Hace tanto que te quiero, charqueña del alma mía. Guitarmón, una experiencia de guitarra y armónica. Música Y vamos a conocer qué va a hacer el ballet Salta en el 54 aniversario de su creación. Este sábado a las 14 por el 11 TV, en Salta es una canción. De lunes a viernes, la información pasa por Noticiero 11, Primera Edición. Actualidad, móviles, coberturas especiales y todo lo que hay que saber. Noticiero 11, Primera Edición. De lunes a viernes a las 13 por el 11 TV. De lunes a viernes, la tarde perfecta. A las 2 y media, corta por lo sano. Convero y su equipo no dejan tema por tocar. A las 4 y media, pasión prohibida. La historia que ya te conquistó. No me invitas a pasar. A las 5 y 45, Melisa, la niña que no se casa ante nadie. ¿No es cierto que la verdadera maldad se oculta en una máscara de amabilidad? Pienso que eso es ser cobarde. Y a las 7, todo por mi hogar. Grandes sueños implican grandes cambios. Voy a regresar en un año. Algún día me van a llamar Dr. Eren, lo juro. No te preocupes. De lunes a viernes, la tarde más emocionante la vivimos. Por el 11 TV. 9.20 de la mañana, dos décimas bajo cero la temperatura, pero el sol está a pleno en nuestra ciudad y lógicamente vamos a tener un día maravilloso. 22, la máxima para el día de hoy. Un mensaje para vos. Recuperá tu pelo en GerreCobre. Somos la empresa líder en medicina capilar. Pionera en microtrasplante capilar. Pelo por pelo, el tratamiento más poderoso y efectivo para la recuperación capilar. Visita a GerreCobre en Salta, donde está en Belgrano 474, primer piso. Si no, podés llamar al 431-6131. Y lo mejor es que tu primera consulta es sin cargo. Gracias a la gente de GerreCobre. 9.20 de la mañana. ¿Tienes algo para mí? Sí, mirá. Mirá lo que tengo acá. ¿Sabés qué es? Mirá. ¿Sabés qué es? ¿Sabés qué es? Este es para ustedes, ¿eh? ¿Sabés qué es? Pero en un ratito. Escuchá. ¿Qué? ¿Vamos? Mirá, 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 mirá. Acompañame. Venga, 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 chicos, 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 chicos. ¡El circo! ¡Váreca! Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Bienvenidos. Buen día, muy bien. Qué lindo tenerlos acá. Acá, vení, vení. Vení acá. Tamiris, ¿no? Tamiris. Tamiris, Tamiris. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo los recibió Salta? ¿Cómo están ustedes? La verdad que muy bien, muy lindo. La verdad que la gente nos ha respondido muy bien. El público va, nos acompaña. La verdad que le gusta muchísimo el espectáculo. Un espectáculo de casi dos horas, a donde disfrutan toda la familia. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar en el circo Barcai? De todo, de toda la diversión. Tenemos el gran show con los dinosaurios. Y además tenemos el circo tradicional, a donde van a encontrar el payaso, el malabarista, el hula hula, mucho número de alturas, sin ningún red de seguridad. Después, el globo de la muerte. El globo de la muerte me mató a mí, ¿no? Ahí está, mira, ahí estamos viendo algunas imágenes. Contencionistas. Ah, mira. Sí. Ah, completísimo. Sí, completísimo. La verdad que disfruta desde el más pequeño al más grande. Sale muy satisfecho del espectáculo, así que muy lindo el show. ¿Cómo lo recibió la gente? Veo que fue mucha gente al circo. Mucha gente, mucha gente. Y además tenemos funciones ahora en vacaciones todos los días. Tenemos dos funciones a las 16 y 18 y 30. Y viernes, sábado y domingo, 3. 16, 18 y 30 y 20 y 30 horas. Bueno, VITIN preguntaba qué tenemos acá. Tenemos entrada para regalarle a la gente. Tiene que mandar un mensaje al 3875-255-814 y pone... Pero escuchá, no cualquier mensaje, no cualquier... Yo no quiero ir al circo de los dinosaurios. Ahí está. Quiero la entrada, el circo de los dinosaurios. Ahí está. Si no, no vale, ¿de acuerdo? Nombre, apellido y DNI. Las tres últimas de DNI, ¿te parece? Exactamente. Listo, perfecto. ¿Son tres pares? Son tres pares. Tres pares, ¿sí? Así que manden su mensaje ya. ¿Vos la viste a ella haciendo el...? No, quiero ver, están todos acá, así que quiero aprovechar. Ella es tremenda. Y aquí el de atrás... A ver, dale, dale, vení. El de atrás es divino, yo lo quiero mucho. Bueno, yo quiero ver, yo quiero ver todo. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Vamos a mostrarlo? Mere hace un poquitito de hula hula. Escucha, yo... ¿Qué hago yo, chicos? ¿Qué hago yo? Primero Malabares, vamos con Malabares primero, que ya está calientito. Dale. Yo me voy para allá, yo me voy para allá, yo me voy para allá. Sí, 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 metele, metele. Mirá lo que es, mirá. O denle música, chino. Eso. Mirá, me gusta. Ahí, dale. No, me encanta. Mirá, mirá, mirá. Mirá la agilidad que tiene, ¿no? No. Tremenda. Ah. Muy bien. Muy bueno. Yo quiero aprenderse de eso. Sí, yo siento, practico en mi canción. Mirá, a mí tampoco me sale, chico. Me encantó. Grande, maestro. A ver. ¿Quién entra ahora? Sigue, sigue, sigue. ¿En serio? Eso. Dale, maestro. Mirá, mirá, mirá. Yo lo vi, yo lo vi. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Este es más difícil. Muy bueno. No. 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 Dale. ¿Cuántas cosas son? Uno, dos, tres, cinco. Impresionante. No. ¡Bueno! No. No. Lo vi. No. A ver. A ver, dale, dale. A ver. DICEN que pasemos la barre para abajo. para abajo. ¿Viste? No puede creer. Yo lo he echado acá. A ver. A ver. A ver. A ver. Cinco pelotas, mirá. MÁS DE LA TELEVISIÓN. NO. NO, NO, NO. NO, NO. SÍ, SÍ, SÍ. MUY BUENO, GRACIAS. NO, NO. TREMENDO. AH, MIRA, Y BAJA. NO. NO. SOMOS CAMPIONES. CAMPIONES DEL MUNDO. SÍ, QUEREMOS SEGUIR VIENDO. SÍ, QUEREMOS SEGUIR VIENDO. DEL MUNDO. HACE UN DESAFÍO A USTEDES. DALE. A VER, A VER. CLAVAS, ARO... CON LAS CLAVAS, CON LAS CLAVAS. PERO ESCUCHA, LARGO NOMÁS. A VER. DALE, QUILLO. BIEN, PENDEJO, BIEN. AHORA. DALE. JOP. NO, NO, MEJOR SIGAMOS CON ELLOS. MEJOR SIGAMOS CON ELLOS. A VER, QUI MÁCINAS. NO PASÉ NI LA PRIMERA CLASE. VALERIA, VALERIA. NI LA PRIMERA CLASE PASÉ. A VER. MIRA. CON LAS RODILLAS. VAMOS, VALERIA. MIRA. BIEN. MUY BUENO. MAPA. CON EL CUELO. BIEN. BIEN. BIEN, VALE. BUENA. VA, HAY MÁS. NO, VAMOS ABROSA O NO. HAY MÁS, HAY MÁS. BIEN. BIEN. SE CALLES. BIEN. IMPORALTA. A VER. NO, ESA NO PUEDE HACERES. NO, PROBA. NO, NO CREO. NO CREO. ¿Sí? No creo. Bueno. No creo que llegue el ché. ¡Muy bueno! ¿Así? Ahí va más, va más. Y después haces vos, probá. Te tenés que animar. ¿Cuánto le he metido? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? A mí me encanta cómo levanta, mirá. ¿Viste? Mirá. Mirá. ¡No! ¿Con todo? No, no. A ver. ¡Qué tremendo! Ahora hace su gran final con varios. Mirá. Ah, le suma más. Le suma más. Sí. Vale, vale. ¡Ah, no! No, 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 no. ¿Con cuánto va a ser? Con 20. Como 20. Ahí está. A ver. Vamos. Eso. ¡No, no! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vale! Vení, enséñame, por favor. Vení, enséñame. Vení, enséñame. Con uno. Con uno, enséñame a mí. Pero es más fácil con el blanco, ¿vale? ¿O con el otro? Más fácil con el blanco. Con el blanco. Ahí está. Chicos, yo voy a... Vamos, ¿eh? Si me sale... Levantalo, tenés que levantalo. No, bueno, pero... No, 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 no. La calma, la calma. ¿Vale? ¿Cómo hago? Todo movimiento de cintura. Uy, Dini. Solo la cintura. A ver. Bueno, ustedes tienen cintura. Yo no la tengo. Ese es el tema. A ver, dale. Vamos, ¿eh? No, ¿sabés qué? Tenés laburo sábado y domingo. Sí, sí, sí. Bueno, vos decís. Dale, dale. A ver, pero una vez más. Raúl, es que los micrófonos están... Va, va, va. Dale, dale, dale. Move para adelante la cadera. Move la cadera. Pero es que ya sé, pero tengo que engancharle justo el... Dale. Bien, bien, bien. Sí, ya está. Escuchá, ya están los tres ganadores de la centrada. Bueno, fenómeno. Bueno, listo. ¿Quién más? Y bueno, le queremos contar que nos siguió una mascota. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo una mascota? ¿Una mascota? Me parece que tiene hambre, ¿eh? ¡No! ¡No, chicos! ¡Miren lo que te... ¡Ay, no, no! ¿Vos la controlás? ¿Qué es? No, no, dice, no la controlo. No la controlo. Dice, ¿vó la controla? No. Mirá, qué lees. ¡Ah, mirá! ¡Oh, divín! ¿Mirá? Sí. Mirá cómo mirá para arriba las luces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¡Blue! ¡Blue! ¡Hola! Vení, Blue, mirá para el otro lado. ¿Se lo puede acariciar? Mirá, vamos para el otro lado. Sí, sí, se puede acariciar. ¡Miren, chicos! Depacito. Entra en confianza, depacito. O sea, nos podemos acercar. Él es Blue, chicos. Blue, Blue, Blue. Blue. Vení aquí yo. A ver. ¡No, no! ¡Blue! Vení, Blue. Pero no le están levantando, no. No lo miren mal, chicos, porque Blue... Vení aquí yo al lado. ¡Hola, Blue! Ahí, Blue, este lejillo. Está ahí, el lejillo. ¡Oh, loquito! ¡Oh, loquito! ¡Oh, loquito! ¡Hola, Blue! Guarda, guarda, guarda. ¡Uy, la cola, la cola! Me encanta. Pero sí lo podés acariciar. Sí, sí, puede. Despacito, ¿no? Tranquilo, Blue. ¡Qué lindo! ¡Eh! Blue. Ah, esto podemos ver también. Sí, eso también, igual que otro, parecido a él. Sí. La verdad que tienen el tamaño y son muy reales. Está con hambre, chicos. ¡Oh! Bueno, ahí juegan con los chicos, se acercan, todo, así que todos van a tener la posibilidad de tenerlo bien cerquita. ¿Los chicos fascinados? Fascinados y se asustan también bastante porque, como ustedes ven, son bien realistas. Es un espectáculo para toda la familia. Para toda la familia, desde más grande al más chiquito, porque lo van a encontrar todo, no solo el show del dinosaurio, sino el circo tradicional también. Así que la verdad que son casi dos horas de espectáculo, a donde la van a pasar muy bien todo el tiempo. Horarios, horarios entonces para hoy. Horarios. Sí, por favor. Lunes a jueves, dos funciones a las 16, 18 y 30 y viernes, sábado y domingo, tres funciones. ¿Los ojos? 16, 18 y 30 y 20 y 30 horas. Perfecto. La boletería está habilitada, cualquier horario, sin que pueden ir a comprar su entrada. También por la web. Por la abuela puede comprar. ¿Dónde está el circo? Recuerdame. Estamos en el Iper Libertad. En el Iper Libertad. Perfecto. Se está enojando, Dino. Sí, le está agarrando hambre. Tenemos los tres ganadores. Lo agarra el más gordito. No es que ganó nada. Ganadores. Son los tres primeros que llegaron con la frase, quiero ir al circo de los dinosaurios. Lucía, 8, 40. Mónica, 7, 41. Luciana Aramayo, 6, 9, 3. Te vamos a mandar un mensajito privado para que pases por el canal a retirar tus entradas. Cada uno se ganó dos entradas. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, eh. Gracias. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Nos encontramos en el circo. 9, 31, nos tenemos que ir. Sí, nos vamos. Dale, nos vamos. Gracias, eh. Gracias por venir. Ahí está, Blum, mirá. Chao, vamos al circo. Chao, Blum. Chao. Chao, yo, me. La cultura y la tradición de mis pagos en el canal de Los Salteños, el 11 TV.